El toque de cumbia El toque de cumbia Para todos los destructores Aquí presentes Para Alex Hasta Pilar del Pía El de Pati Yasmín Con mucho amor Esa es la cumbia Toque de cumbia El tanodre ya está bien pedo A mi cuate Iván Pérez Hasta Pilar del Pía Ni mamones ni montoneros Simplemente los chingones sonideros Para Chiapas Esebotas en remix Y Martín Chicos Dengue Che se madras O perrón Va a ir cruzando A la telematia Con liderazgo 1,2,2,3 Nosotros hicimos El tosudo para Winters Esa Pongo yo a ellos ninguno Para Scati Ese toro charme Para Chato Señorita Laura Que pase desgraciado Esosito El bebito San Juan del Dólar Acabamos de llegar Algún día vas a llegar A Barrio Cuarto Nunca te vamos a apoyar Cheser Siempre te vas a apoyar Para mi cuate Pollo El Samuel Para Sorro Todos los patacas Tiene Con su bandota Contigo Cheser Nada más Es de México Para Llenas Jórtola Samuel Zorro Paco Dadones Guillo Mujer Payaso Chiguela Para instruments Este chivo mix Ismael Para Gorbinino Choco Ese con raper Para el caroncho El Carmelo Para buena niña Chechechechechechechechechechencha El ratón Y el carili Paja fabrication Y ese grows del sardo arriba sáquenle el rosario pónganse a rezar que los voy a interesar acabamos de llegar apoyando a Chester nada más para el juevito Charmé para el Slam y Torosito para ti Chesney ni gas órale muchas gracias a Erika a Lona Marisela para el Pinto para Alberto Rosas Carlos Ramírez para Elmira para Nicolás para Nacho para Don Bionet para Chomis Alfredo Ibocho a San Brooklyn de Mallorca Patocha La Batota pesada esos lobos para el Rufi ese es la pie para el Chamiqui a Chamaquito para el Monga para Roswell C por C103 a para Roswell a para Roswell 103 esto se va hasta los ángeles Calipas sonido fantasma de Tony Daniel hasta allá se va el sonido sonido ahí está para el Tierra sin sonido Iberoamérica somos con el país reconocidos por todo el planeta y el país atentamente este congas para todo el que te va recuerdo Domingo Arenas para Madagascar y Chester siempre rompiendo récord como no lo dice mi compadre Guillo ajá sí señores para toda la gente que está acá atrás y nosotros que también está bailando dice para todos los de la de la ¿qué dice aquí? la guá de Talachas ah de la güer ah chingón de la güer de Talachas y un saludo para el Choco bienvenidos esta noche para toda la gente que le gusta bailar y gozar esta noche vamos a ver es un tema súper sabroso ese tema que nos mandaron por ahí esto se llama para gozar mi son algo algo de la música sabrosa dedicado para todos los cuates que nos acompañan tú dime dime ah para los amigos de la guar de Talachas de la güer de la güer una bachata para mis cuates los de la güer ahora le compro para el lagartijo que también nos acompaña ahorita les ponemos una bachatita pero mientras no vamos a bailar esa cumbia que dice cuesta de rolita vamos a ver este tema de sabroso se llama se llama a bailar y a gozar para gozar mi son algo de la música sabrosa escúchala música seleccionada para ti y dice ahí está para el club de salseros échale sabor vamos a la pista eso dice para gozar mi son venga a bailar son son y cheser lo queremos mandy tortilla queremos un saludo con la moza en vía esta noche con los rc hoy con son y cheser venimos a reportar lo que me hizo con la moza con la moza con la moza es el club de salsas allí en hueco suena porque somos y seremos pequeños avisos siempre te apoyaremos para agascar felicidades ese rata para chipongles para corquetilla y samorita la seguridad producida de sound 100% cheser mi hermano cheser para el chuken ese sonrello en la unión americana de parte de gente suena la conga suena la baila suena el gongón y mi tronco que bonito tema para quien lloré el lloré la próxima nuevamente organización para TACASCAR la baila con el embate de barrio de Guadalupe barrio cuarto a web.com no tenemos no tenemos mucho menos lata los RC nos damos lata para el huevo para amigos esos sordos para canas ese burro rico y los que mataron para todos los de la web tan anchas suena que suena la conga de callejón de callejón de callejón sonidí cheser tú siempre serás el chingón internacionales primos tan estamos contigo de corazón 100% San Juanito gracias para el disco para el disco raya ya te pito para el disco raya Televisa nos quiso contratar TV Azteca nos quiso entrevistar y dijimos ni madres porque entonces nos venimos apoyar para el rata de Chipocles Jorge DJ Samorita la seguridad producida de Sound esos discos el oso 100% Chester 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 vacío pero el tuyo lo conquistó mi niña Leti Club Salchichas con Chile el paro bailador el pendiente más sabroso antes el especial pollicote gringo para bailar para guapachear para y ese pollo uno barrio cuarto esa noche con organización Madagascar suena la conga suena la baila suena el bongo y mi tronco mi hermano es un lindo piano por donde quiera que voy y con sus alegres notas le da mi vida a favor Cero Suena Cuando fuimos un cigarro el humo te iba a llorar acuerda que los RC en Madagascar siempre te vas a apoyar 100% por la banda el comi Sardo es el Jorge Suena que suena la conga suena que suena la baila para el disco Centorito suena la conga suena que suena la baila este ritmo sabroso disco Centorito Colonia Centro Hueso 5 el club Ritmo y Salsa Haciendo Historia en Puebla en México Colonia Guerrero y Garibaldi órale para mi carnalito Javier que está ahí en Filadelfia ahorita va a tener la flaquita con mucho amor hasta hoy estuvo para el club Ritmo y Salsa para ellos con mucho cariño no les pregunto siguen pedos o ya se les bajó tantito vamos adelante de un saludo especial no wey no malo pichiquitaneano dice saludos para 100% Chester para todas las tierras para Jorge para Bebe Isma Dorian Gray a chingay y que dice aquí ay wey para Corcáis Américo un saludo especial para ellos dice vamos a bailar dice los bailes andamos las señales seguimos para los animales de la Madagascar 100% por Chester por siempre para los amigos de Santa María de Cienclama y Garocho y todas las flotas de esta noche para el Tandone ya no les dejen de chupar con esa mole ya les sacaron al wey vamos a bailar esta rodita para toda la gente que nos acompaña esta noche esta cumbia se llama vamos a bailar el ritmo de cumbia poblanera es a lo